La actividad realizada por la sección de investigaciones de la Policía Nacional han solicitado esta verificación de esta vivienda donde justamente se observa por las pruebas del canal de seguridad de la zona la salida de un vehículo similar a la usada al atentado Alucío Orlando Roja González Ahora, ¿el vehículo sería de qué marca? Bueno, es una camioneta, por un rato vamos a reservar cuando seguimos con la investigación, entonces al llegar en este recinto no encontramos vehículo automotor, pero sí, la dirección que decidimos recoger mostramos proyectiles, también mostramos una porción de marihuana que para eso fue un convocado por la policía en la sección Ahora, ¿se llegó a encontrar una persona que ya estaba totalmente deshabitada? y mirá que, como dije, no se ha reconocido una persona pero se nota que es adictada en el caso de la policía nacional realizada por la sección de investigaciones de la policía nacional han solicitado esta identificación de esta vivienda donde justamente se observa por las pruebas del canal de seguridad de la zona la salida de un vehículo similar a la usada al atentado Alucío Orlando Roja González Ahora, ¿el vehículo sería de qué marca? Bueno, es una camioneta, durante un rato la vamos a reservar cuando seguimos con la investigación, entonces al llegar en este recinto no encontramos vehículo automotor, pero sí, la dirección que decidimos recoger también, mostramos proyectiles, también mostramos una porción de marihuana que para eso fue un convocado por la policía en la sección Ahora, ¿se llegó a encontrar una persona que ya estaba totalmente deshabitada? y mira que, como dije, no se ha reconocido ninguna persona ¡Suscríbete al canal!